El globo de Garrido es perfecto. Ahí lo hemos avisado en la previa. Manejan el arte del globo los cuatro a la perfección. Qué bien. Qué difícil Paco esa. La quiere Garrido. Se va a probar metralleta para completar esta pegada y sacarla por tres. Aplausos. 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 Alecio. Aplausos. ¡Vamos! ¡Así! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tengo otra capa ya! ¡Tengo otra, ahí te toco! ¡Aplausos! ¡Así! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Atrás! 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 ¡Tranquilo! Atachigo, sube ¡Vamos, vamos, vamos! Atachigo, sube Atachigo, sube Atachigo, sube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martínez battling here, moving up to the net. Good work from Paolo Josemaría off the back wall. And then put away by Ari. And that makes it a four-game lead in set one for Sanchez. And Josemaría really dominating here. And the first set. Martínez, too short. And the last set. Ley that! And the last set. And the last set. And the last set. ¡Fuera! 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 ¡Todo el puerto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Tocan a alguien! ¡Salté! ¡Salté! ¡Fuera! ¡Salté! 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 ¡Fuera! ¡Salté! 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 ¡Fuera! ¡Salté! ¡Salté! ¡Fuera! ¡Salté! Vamos a estar ahí. Ya está la otra. ¡Vamos a estar ahí! ¡Fuera ahora! ¡Haz atrás! Dos. Sigue. Dos. ¡Franquito! ¡Miró! ¡Miró! ¡Miró, Martín! 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 Llega. Vaya si llega. Sancho. Globaso. Sale por el paralelo, casi sin espacio, Alejandro Garán. Con todo, Garán tirándose al suelo. Pero la pelota no puede recuperar la tapia. Impresionante. No puede recuperar la tapia. Cuerpo a tierra de un Alejandro Garán. Que está... Y se lanzó, ojo, que se queda... ¡Gol! 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 ¡Gol!